El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el director ejecutivo de General Electric, John Flannery, quien reconoció los avances que ha tenido la economía mexicana durante este gobierno y ratificó el compromiso de la empresa de continuar invirtiendo y expandiendo sus operaciones en México. Un ex estudiante de una secundaria en Florida abrió fuego con un arma de alto poder contra sus excompañeros, dejando como saldo 17 personas muertas y varios heridos, de acuerdo con los últimos informes policíacos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que los propietarios de viviendas en la capital del país contarán con un seguro que proteja a sus inmuebles ante eventuales daños por eventos sísmicos. Un grupo de investigadores de la Universidad de Edimburgo, Escocia, logró por primera vez cultivar y madurar óvulos humanos en un laboratorio, lo cual podría ayudar en los tratamientos de fertilidad femenina. Con la participación de los mejores pelotaris del mundo, este 15 de febrero comenzará la temporada 2018 del High Alive en el Fronton México, la cual concluirá el próximo 1 de julio. Ricky Martin estrenará su nuevo sencillo y el video de fiebre el próximo 23 de febrero durante el Emirates Airlines Dubai Jazz Festival, que se llevará a cabo en el Dubai Media City Amphitheater. Con un precio de salida que va del 1.200.000 a los 2 millones de pesos, una icónica imagen de Marilyn Monroe del aclamado artista pop Andy Warhol será la estrella de la subasta de arte moderno y contemporáneo programada para el 22 de febrero en la Ciudad de México. Notimex, comunicación global.